Estimados estudiantes, el día de hoy voy a compartir con ustedes el tema de área y perímetro de figuras planas, específicamente cómo utilizar las fórmulas para poder hallar cualquiera de estos valores. Empezamos definiendo lo que es el perímetro. El perímetro en la geometría es la medida del contorno de una figura geométrica, es decir, la suma de los lados. Pongamos este ejemplo, en donde vemos que hay un cuadrado, cada uno de los lados mide 4. Pues si nosotros sumamos 4 veces el 4, pues nos da 16. O bien multiplicamos 4 por 4, porque tiene 4 lados, igual me da 16 centímetros. El perímetro siempre lo vamos a representar así de forma lineal, porque básicamente es la medida del contorno de una figura. Veamos ahora cuáles son las fórmulas que tenemos para hallar el perímetro en algunas figuras regulares, siempre en figuras planas. Entonces así tenemos que el cuadrado, su fórmula es sumar los 4 lados. Y como podemos también abreviar es multiplicando la medida de uno de los lados por 4. En el caso del triángulo equilátero, igual sería sumar los valores de A más B más C. Porque son estos valores, ¿verdad? Y si se tratara de un equilátero, pues tendríamos que multiplicar 3 por la medida del lado. Ahora cuando se trata de un triángulo escaleno o isósceles, entonces sí, exactamente tendríamos que sumar los 3 valores. En el caso, ahora de lo que es el pentágono, tenemos que sumamos estos valores. Entonces, en este caso serían 5, ¿verdad? Pero también podemos abreviarlo diciendo 5 por la medida del lado. Ahora, como estas figuras tienen lados iguales, podemos utilizar entonces esta fórmula, como les decía anteriormente. Acá está ya resumida. Para hallar el perímetro del cuadrado, L por 4 del triángulo, 3 por L del pentágono, L por 5. L representa el lado y el número es el número de lados que tiene cada una de estas figuras. Veamos ahora en relación a lo que es el área. ¿Qué es el área? El área de una figura geométrica es todo el espacio que queda encerrado entre los límites de esa figura. Es decir, entonces la orilla o el contorno se llama perímetro y lo que está dentro se llama área. Entonces, para hallar el área también hay algunas fórmulas específicas dentro de lo que son las figuras regulares, las figuras planas. Así tenemos entonces que para hallar, por ejemplo, el área de un triángulo, multiplicamos base por altura dividido dentro de 2 del cuadrado, va a ser lado por lado o lado al cuadrado, que es lo mismo. En el caso de lo que es el rectángulo, vamos a multiplicar base por altura. Para lo que es el círculo, la medida del pi 3.1416 por el radio al cuadrado. Primero elevamos la potencia al cuadrado de la cantidad del radio y lo multiplicamos por el pi. En el caso de un rombo, entonces sería diagonal mayor por diagonal menor dividido dentro de 2. La mayor sería esta y la menor esta otra y dividimos dentro de 2. En el caso de un trapecio, base mayor por base menor dividido dentro de 2. La base mayor, lógicamente, es la que tiene la mayor longitud. Y en el caso de los polígonos, por ejemplo, el hexágono es perímetro por la medida del apotema dividido dentro de 2. Es decir, que para hallar el área necesariamente tenemos que tener la medida de lo que es el perímetro. En el caso de un romboide, entonces vamos a multiplicar base por altura de un pentágono, lo que es el perímetro por el apotema dividido dentro de 2. Vamos a visualizar algunos ejemplos de aplicación de estas fórmulas que hemos compartido con ustedes. Entonces tenemos, por ejemplo, para hallar el perímetro de este círculo. Tomemos en cuenta algo importante. Acá se nos da que la medida es de 6 centímetros, pero esta medida es la medida del diámetro, no del radio. Recordemos, el radio es la línea que parte del centro del círculo a cualquiera de los lados de la circunferencia. Mientras tanto, el diámetro abarca desde un espacio de la circunferencia, pasa por el centro y llega hasta otro punto de la circunferencia. Entonces, significa eso que el diámetro es el doble del radio. Entonces, tenemos que tomar en cuenta eso al aplicar las fórmulas, porque en el perímetro del círculo me dice pi por diámetro. ¿Sí? Pi por diámetro. Ahora, si utilizamos el radio, tendría que ser pi por radio al cuadrado, que nos va a dar lo mismo, ¿verdad? En este caso. Entonces, el resultado no va a variar. Así, aplicando la fórmula, tenemos este resultado. En el caso, ya les digo, de utilizar lo que es el radio, entonces utilizaríamos dos veces el pi por el radio. Entonces, esta es la diferencia. Vemos que acá este 2 no aparece en esta fórmula porque usamos el diámetro. Cuando usamos el radio, entonces utilizamos este número 2. Y para hallar lo que es el área, acá está un ejemplo de cómo hallar el área de un círculo. La fórmula es pi por radio al cuadrado. Entonces, vemos acá que las fórmulas son totalmente diferentes. Siempre utilizamos la medida del radio. Lo vemos en cuenta. Entonces, acá, si vamos a utilizar la medida del radio en la fórmula, como nos la pide, entonces, si el diámetro mide 6, quiere decir que el radio mide 3. Por eso que tenemos que el área del círculo es igual a 3.1416 por 3 al cuadrado. Y 3 al cuadrado me da 9, multiplico por 3.1416, me da que el área es igual a 28.27 centímetros cuadrados. Entonces, acá recordemos que vamos a expresarlo en centímetro cuadrado o metro cuadrado, según sea la medida, porque las dos cantidades se están multiplicando. Y recordemos que la multiplicación de potencias de igual base, se copia la base y se suman los exponentes. Muy bien, entonces, de esa manera compartimos con ustedes esta temática de lo que es la geometría. Entonces, es importante que nosotros veamos estas fórmulas para poder aplicar todo lo relacionado con lo que es la geometría plana. De esta manera, entonces, compartimos con ustedes esta temática. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!